Bueno chicos, yo acabo de llegar el catecismo y vean lo que está haciendo Kuki. No sé qué rayos está haciendo. Se ve entusiasmado. De ver a su manita aquí, de verdad. Hola, soy Kuki, qué amor. Es mi hijo favorito, no los voy a mentir. Bueno, mi hijo favorito y mi único hijo, ¿verdad? ¡Hijo! Te quiero mucho. Vamos, se ve así. Ok, démosle poquita privacidad. Creo que se está bañando. Mientras tanto, ¿qué videos les gustaría que hiciera? Ay, miren, ya se terminó. ¿Qué videos les gustaría que hiciera, Dana? Comenten en los comentarios. Pues sí, comenten en los comentarios. Adiós. Por favorcito. Lo que viene era una lampada. Sí. Hola. Adiós. Ya me hice... Ah, perdón. Ya me hice amiga de una youtuber. Les quiere pegar y en Kuki anda. No, con todo, hasta les quiere pegar. Ah, les digo, ya me hice yo, ya me hice una amiga youtuber. Se llama Zums. Vayan a seguirla en su canal. Se llama... Así, Zums. Vamos a ver. La youtuber se llama... Bueno, su canal se llama Zums. Ya la agregué de amigos en Roblox. Es muy buena onda. Suscríbanse a su canal y apoyenla. Gracias. Oh, miradita Kuki. Like si Kuki es bonito. Denle like porque yo sé que soy hermoso. Por favor, no arruinen mi reputación. Denle like. Soy hermoso. Soy bello. X, Z. ¿Les gusta que hagan este tipo... Que haga este tipo de videos o no? Comenten a los comentarios. Por favor. Estén atentos. Ahorita voy a hacer un en vivo. Ya que acaba este video y lo suba, voy a hacer un en vivo. Así que estén atentos, ¿eh? Solo le pongo el título, la miniatura al en vivo. Y lo subiré, ¿ok? Así que haré un en vivo ahorita mismo. Bye. Los quiero. Bye. Sí. Sí. Los quiero. Bye. Los veo en el en vivo.